Bailando con el coraje, mata la liga con su traje La veo modo espionaje, termino ese trago y me voy pa'l medio del party Le digo mami, vamos a quedarnos aquí Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar Tengo la necesidad porque ella es única y sola No la voy a dejar No, sola no te voy a dejar No, sé que puede ser un problema Pero me sigo cuando te pegas, lo disfruto si lo veo en tu mirada Tienes toda mi atención que tú deseas, a la confianza que hay Tienes mucha ropa, si se acaba la botella pido otra Mujeres como tú, evito pocas, vacilándose la nota Termino ese trago y me voy pa'l medio del party Le digo mami, vamos a quedarnos aquí Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar Tengo la necesidad porque ella es única y sola No la voy a dejar No, sola no te voy a dejar No Yo sé que ya tú estás decidida, a que recordemos este día Tú dices que no quieres estar solita y yo me muero por un beso de esa boquita Vamos a vernos hasta mañana Vamos a hacer lo que nos dé la gana Caliente en sus redes tiene su fama Despiertas deseos de tenerte en mi cama Y yo que te regreso mañana Vamos a hacer lo que nos dé la gana Caliente en sus redes tiene su fama Despiertas deseos de tenerte en mi cama Y termino este trago y me voy pa'l medio del party Le digo mami, vamos a quedarnos aquí Y prendí, no se pone tímida, escucha la música y se comienza a pegar Tengo la necesidad porque ella es única y sola No la voy a dejar No, sola no te voy a dejar No 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 fuimos, no Bravo, DJ, Ángel, Castilla Dio Recante It's the fucking remix No sabes La leyenda viviente Suena lo reflectante La bestia Ha, 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 ha Yo This the remix, baby My sounds This is the price Yo This the remix, baby